Acción, rocán, a ver. Si le veis con la barba, si le veis tostadito del sol, darle todos correa la cocina, porque es un misionero español. Tentos de arena le han causado que tan abejez, pero el joven le olvida sus penas, y linda sus penas, la sangre otra vez. Y ha llegado el misionero, y ha llegado de guerra extraña, y ahora le robó el marquero, para ver el sol de España. Y una sana de ventana, su vecino espera. ¡Vamos! 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 ¡Aquilino! ¡Vamos!